3, 2, 1, ¡Viva! Se define, señores, se define, torsor y cuarto puesto de la velocidad unífica. Informando, Hermes, asesor de seguridad de automóvil. El primer velojero para ambos equipos va a dejarla a la pista. El torito Franco Luna va a dejarla a la pista. El torito Franco Luna va a dejarla a la pista, Juan Cinto Gamble, el equipo municipal del Rostro de la Guadalajara, y así, informando, por cinta municipalidad, su señor presidente, Fabián, Aballán, con dos ejércitos Rodón de Imani, a lo que se mira en recta principal y municipal del porcito va a quedar, Cristiano Romero, con para cinta de la vuelta final. Informando, municipalidad, su señor presidente, Juan, 18. En final o para atrás, Juan, el López, el Rostro de la Guadalajara, y Cristiano Romero, y no pasará, Cristiano Romero, y no pasará, Cristiano Romero, rovero, 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 rovero. 6, 3, 1, vía. 5, 6, Marzano. Midiendo categorías juveniles, 99.2001. Están buscando primer y segundo, señores, los municipales de Robson, Aguaclano, Guaygraciani. Ahí están los muchachos también en la recta puesta, el Nicolás Robson que ya deja la pista. Se viene, Nicolás Robson, se viene. Se viene el Bambán Fernández, estamos viviendo primero y segundo lugar de la Olímpica. Formando su meta, dice que requiere su gracia, la subida. El chino va a estar allá en la recta puesta municipal de Robson, Aguaclano, Aguaclano, Guaygraciani. Ahí está el pelador Ramón. Se va a definir, señores, vamos a ver qué pasa hoy. Va a estar linda la definición por el primer y segundo puesto. Se viene el final, señores, buscamos el primer y segundo lugar en la relación de Mínpica. Ahí está el chino, 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 chino. Los municipales. Cuesta feria, ahí están los pedazistas, recorriendo el Eje de Bambilina. Desde esta quinta fecha de la temporada, ustedes van a ir por el Gran Premio Pueblo y Municipalidad de la Ciudad de Robson, organizado por la Fundación Planeta Ramírez. Para recibir el sirvantazo inicial, ahí están los vírgoles, el movimiento, señores, 30. A laburar, señores, llegó el jefe, el movimiento, secretario de Deportes, don Bosco. A laburar, vamos, agarrando carpetitas, lo que ustedes vengan. Tomá, estamos. Sí, sí, bueno, ustedes. Una. Informando, ¿cuál? Vuelta número 20, chicos, vuelta número 20, 10 finales. Informando, casa, visita, sin movilidad. A su lado, a su lado. A su lado, Rodríguez va a ser, se viene para Ponte el Suajiro, uno 21, 3, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención medalistas! ¡Atención medalista! ¡Atención medalista! ¡Vamos! ¡Vamos! Debe ser abandonado de la pista 71 de Fernando Castro ¡Atención! ¡Atención! Vuelta número 23, Vuelta número 23, siguientes giros, miráles. Está informando... Vuelta número 26, señores, Vuelta número 26, cuatro finales. Está informando... ...años de aviones civil, agrupación... ...cirque... ...de sáquimas, presidente Don Carva, Ana. Vuelta número 27, señores, tres giros, miráles. Está informando... ...in paridad... ...terrabuso... ...señores... ...cuán... ...carro... ...númerá. Está informando... ...en paridad... ...señores... ...cuán... ...carro... ...está informando... ...para visitar... ...San... ...Juan... ...se va a venir el campaná... ...sindicando vueltas final... ...convocado... ...Mario Ramírez, secretario de Deportes... ...más ganador... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ... internalosmente... ...es nieuwe en el final, señores, ahí está la Municipale... ...Rotra de la frente... ...aquí está el más ganador, el único lado, el línico, línico, línico... ...el nuevo Fernández, se metió al quino hace el año... ...Se metió... ...Pańo... ...Cristian Rubendo... ¡Ahí estuvo el Torito Lunas! ¡Aquí estamos en el calendario! ¡Aquí estamos en el calendario! ¡Aquí estamos en el calendario! ¡Muy a la voz a Luis! ¡En movimiento señores! ¡Ahí están los pedalistas ya recorriendo el primer regiro de los 80! 10, perdón, 8, para que cada 10 giros, para el final de este festival de la Fundación Planeta Rápido. Fernando Hermes, asesor de seguridad automazónica. Vuelta a los 5, ¿están comenzando a la playa lindas? Y por mando, Posito, Municipalidad, su señor, el presidente Fabián Avalán. Ahí está la cabeza de carrera, Juan Pedro, 16, Juan Gapagú, y ahora la cabeza de carrera, Juan Pedro Ramos. Ahí están los semillanos Fernández y Contreras, 16. 16, mando, Posito, Municipalidad, su señor, el presidente Fabián Avalán. 50 y 36, vuelta ganada, 50 y 36, vuelta ganada para el chino Santaño, para Emiliano Contreras, vuelta ganada señores. Por ahora, el líder Siam, Emiliano Contreras, con 36 unidades, el chino Santaño tiene 31. Mando Tapicería Gómez, en Brasil, 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 en Brasil. Vuelta número 48, en la próxima suena campanoso. Atención ciclita, que en Brasil, 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 en Brasil. Atención ciclita, que en el campanazo va a indicar Quinten Maraje. ¡Vamos! Vamos formando impresiones Carlos Jiménez Se viene el embalaje número 5 ¡Lo va a pelear a Cristian Romero! Se viene el embalaje número 5 ¡Esta funciona la maquinita del disco! El disco lo va a dar con Cristian Romero El segundo vecino Cerdaño y el peradito Ramos En forma tribunicial Ya clasificamos Originalmente Emiliano Contreras Municipal de Raúl, en Aguantarra, Valgracía ¡Se lo va a dar a Chacón! ¡Oh! El segundo vecino Cerdaño Municipal de Raúl, en Aguantarra, Valgracía y con 9 En el quinto puesto Comparten Rubén Ramos Cristian Romero Y Rodrigo Jansen Con 3 unidades Con 2 Sigue Mauricio Graciani Y Alejandro Sánchez Informando Calzado La clave Señores Fuente Renato Carugan Comparten Rubén Ramos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!